Dices que quieres volver Dices no lo vuelvo a hacer Eres tan bueno al hablar Y tan malo para amar No me vuelves a engañar Porque para mí tú eres un error Porque no voy a extrañar Porque hoy entendí que yo necesito más 11 razones para mí Déjame devolverte las rosas que son venenosas Y llévate todas tus mariposas Me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más 11 razones para olvidar Te dediqué esta canción Te expliqué cada razón Para ya no nunca olvidar Que te tengo que soltar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar Porque para ti vale más ganar Que perder a una mujer Porque junto a ti nunca para de llover 11 razones para mí 11 razones para mí Déjame devolverte las rosas que son venenosas Y llévate todas tus mariposas Me ponen nerviosas Me ponen nerviosas Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más 11 razones para olvidar 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte Que no te habías ido y hoy había aprendido a extrañarte Que entre menos me querías, menos yo podía dejarte Y que la estupidez más grande fue nunca aprender a olvidarte Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida Un recuerdo y una herida Dividiendo nuestras vidas Cuando te fuiste, entre más me dolía, más me convencía Que si no ibas a volver, aunque me dolería, todo daría igual Estas son 11 razones para olvidarte Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú te vas Me encontré un amor que me quiere mucho más Por eso déjame Devolverte las rosas que son venenosas Y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte